¿Cuáles son los arreglos que ellos están haciendo? Si están podando las matas, si están arreglando el jardín, si están pintando una reja, pues fantástico, fauloso. Ahora, si están contratando arreglos y el monto es importante, pues no es tan sencillo. Tiene que haber una aprobación por parte de la comunidad y más en un momento como este. Seguramente la Junta de Condominio y esos colaboradores, Grisel, lo están haciendo con la mejor intención. Ahora, hay que decirles que si no es un gasto regular, sí merece ser consultado, más aún en un momento como este, que quizás tengamos una prioridad diferente. Yo quisiera recomendarle a los vecinos que hagan un plan anual, que digan, bueno, qué cosas merecen mantenimiento o en dónde podemos tener reparaciones eventuales a lo largo de todo un año. Y entonces uno en la Asamblea Anual aprueba ese plan de mantenimiento y de inversiones. De una vez lo aprueba. Ahorita, como tenemos el valor referencial dólar, tú lo puedes aprobar en dólares. Eso es lo que sería el fondo de reserva que usábamos en el pasado en Bolívares. Este podría ser el fondo de mantenimiento. Y en la medida en que usted va invirtiendo mes a mes en ese mantenimiento, va a tener luego menos problemas que ameriten inversiones importantes. Entonces, Grisel, depende de los arreglos. Si son arreglos de un monto considerable que implican una contratación, sí los vecinos lo tienen que consultar. Y en este momento ya sabemos que el artículo 23 permite hacer una carta consulta y tomar este tipo de decisiones, aunque estemos en tiempo de pandemia. Ese es el número uno. El caso número dos es de la vecina Gersi Dávila. Gersi, sí. Gersi, muchísimas gracias por tu mensaje muy amable. Gersi nos dice que tres vecinas administran en el edificio que hubo una auditoría, que hay falta de transparencia, se determinó en esa auditoría, y que en este momento están depositando en una cuenta personal, que no están depositando en una cuenta a nombre del condominio, y que hay proveedores que son ineficientes, pero se vuelven a contratar. Gersi, este es un asunto para conversar con el resto de los vecinos. Si está ocurriendo una situación como esta, Juan El Azar, ¿quiénes tienen que reaccionar? Los copropietarios y decir, si tenemos unas personas y ya no estamos de acuerdo con la manera como están gestionando los recursos comunes, y la manera como se está decidiendo contratar a los proveedores, lo mejor es que la comunidad haga un alto y diga, vamos a elegir una nueva junta de condominio, vamos a determinar quién va a ser nuestra empresa administradora, esa es una decisión de la comunidad de propietarios, y vamos a revisar el tema de los proveedores. En ese caso, ella está hablando de la bomba del agua, para que pueda haber una reparación, para aprobar una de estas reparaciones, tiene que haber, por supuesto, un proceso de intercambio de opiniones, una consulta con la comunidad, y tenemos que ver si el proveedor habitual tiene alguna responsabilidad en eso. Así que, qué bueno, Gersi, que tú estás preocupada y ocupada, lo que hay es que compartir esa preocupación con el resto de los vecinos para producir un cambio. El tercer caso, tenemos entonces a Rafael, allí está Rafael Carrillo en pantalla, dice Rafael, se formaron equipos de trabajo, comisiones con el 54% de los votantes, y algunos de los miembros están morosos. Bueno, lo primero, Rafael, qué bueno, qué bueno, que en tu comunidad hay equipos, además de los miembros de la junta de condominio, qué bueno que hay comisiones, él nos habla de que además hay comisiones, y nos dice por aquí, cinco comisiones y tres subcomisiones, y que prácticamente el 54% de la comunidad está participando. Eso es positivo. Que allí estén algunos vecinos morosos, no está penado, o sea, no está prohibido que un moroso pueda participar ni siquiera en la junta de condominio. Eso, hay sentencias sobre eso. Ahora, hay que estimularlos, hay que decirles, mire, qué chévere que usted está participando de esta manera, pero también tiene que participar la principal, la inicial forma de participación, o en el azar, es meterse la mano en la cartera. Eso es tomar parte, eso es decir, ¿cuánto es el 100%? ¿Cuánto es mi parte? Ah, mi parte es 5,7623, que es mi alícota. Bueno, entonces, yo contribuyo económicamente. Entonces, lo que hay que conversar con estos vecinos, Rafael, es que con los miembros de la junta, que le pidan a los miembros de las comisiones que hagan su contribución económica, a menos que sean insolventes y estén trabajando, estén ofreciendo sus servicios profesionales a cambio en la propia comunidad. Nuestra pregunta número 4 es Morela Pariche. Morela nos dice que hay una tesorera en la nueva junta, en la nueva junta, que ya era la anterior, que a quién la entrega, si el tesorero puede ser al mismo tiempo administrador y si cualquier cambio se debe decidir por asamblea o por carta consulta y que hasta ahora tuvieron una reunión y que solamente 8 de 88 vecinos asistieron. Eso se puede superar, Juan Eliazar, con el artículo 23 de esta ley, de la ley de propiedad horizontal, que es el que nos habla de la carta consulta. O sea, no es necesario en este momento que todos los vecinos asistan a una reunión. No está indicado en este momento, no es lo conveniente, no es lo apropiado. En otros países, cuando los gobiernos toman decisiones sobre la pandemia y la cuarentena, mencionan expresamente a los condominios. Aquí en Venezuela no ha sido lo usual, pero obviamente estamos hablando de que no deben utilizarse con la misma intensidad o coincidiendo todos los vecinos, los ascensores o las áreas comunes. Y que podemos tomar decisiones basadas en el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal. Decisiones de cualquier naturaleza, porque la carta consulta tiene exactamente el mismo peso y así lo dice la ley, que el artículo 24, es decir, que la realización de una asamblea. Entonces, vecina Morela, tú puedes tomar las decisiones que son pertinentes en este momento, tratando de incorporar a muchos más que 8 de 88, para que haya una mayor presencia, una mayor representatividad y esté la legalidad y también la legitimidad, lo puedes hacer a través de ese artículo 23. ¡Gracias!